Esta misma noche, a partir de las diez y media, comienzan las fiestas en honor a San Cristóbal y lo harán con la tradicional actuación del dúo Arce y Remé a las puertas de la Ermita del Santo. De forma paralela a este espectáculo, la Junta Directiva de la Hermandad ofrecerá la tradicional chocolatada. Por otro lado, mañana sábado, a partir de las diez, en la Esplanada de la Casa de la Música, tendrá lugar la celebración de un almuerzo solidario a beneficio de la Hermandad. Por tres euros, todos aquellos que lo deseen podrán disfrutar de un rato de convivencia previo al inicio de la gincana automovilística para camiones trailer con cisterna, que comenzará en torno a las once y media. Ya por la tarde a las seis, en el campo de fútbol Agustín de la Fuente, se disputará un partido de fútbol amistoso entre los hermanos de San Cristóbal. Y desde las siete de la tarde, en la Verbena Municipal, fiesta en honor al santo abierta a todo el vecindario, la cual estará amenizada por el grupo Lo que diga Luisa. Una cita en la que se entregarán los premios de las maniobras celebradas durante la mañana. Finalmente, el domingo 7 de julio, a las nueve de la mañana, en las instalaciones de Comatras, se celebrará la Misa Solemne en honor a San Cristóbal, coincidiendo también con la celebración del 40 aniversario de esta cooperativa de transportes. Una eucaristía acompañada musicalmente por el coro parroquial y tras la cual se llevará a cabo la procesión, con la imagen por el itinerario de costumbre y, en este caso, junto a la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno. Quienes también inician este sábado sus celebraciones son los integrantes de la Hermandad de la Virgen del Carmen, que organizan el octavo Festival de Copla en honor a esta imagen mariana. Será en el auditorio de verano a partir de las 10 de la noche y, como viene siendo habitual, el espectáculo contará con afamados cantantes de este género musical. En esta ocasión los invitados serán Sandra Ruiz, Nayara Madera y Álvaro Montes, a los que se le unirá la artista invitada Carmen Blanco. Durante el transcurso del festival y amenizado cada una de estas expresiones intervendrá un grupo de flamenco que ha sido dirigido por Irma Ortiz, la misma que se encargará de la presentación del acto. Las entradas siguen a la venta entre los miembros de la Hermandad de la Virgen del Carmen y podrán adquirirlas el mismo día en taquilla del auditorio. Recuerden que la cita será mañana sábado a partir de las 10 de la noche.